Ahorita se está organizando para atender un poco de calor que estamos en las cabeceras, aquí hay su toma de agua aquí en Roboré. Comunarios de Yororobá se movilizaron ya que a pocos kilómetros de sus viviendas un incendio fue detectado. En la cuadrilla comunal de primera respuesta, y estos se están organizando ahorita para salir a atender ese incendio. Esta zona es productora de cítricos y esperan que hasta el lugar llegue ayuda para apagar el fuego. Esta región de Roboré es una zona productora de limón principalmente, entonces su preocupación justamente es de que el fuego baje y pueda afectar su producción. Los vivientes del lugar fueron dotados de barbijo, botas y otros elementos para combatir el fuego. Entonces la idea es que mañana ya se suman el cuerpo de bomberos tanto de las fuerzas armadas, municipios, gobernación, para dar apoyo también.